¿Cómo es la temperatura? ¿Está bien así? Entonces, empezamos. ¿Sí o no? ¡Sí! Que se disfrutan con la llave del circo. ¡Música! Espontáneo. Aplausos. Dames y caballeros, les quiero comentar una historia sobre el circo. Una historia como yo he logrado ser el director del circo. Mi abuela era un director del circo. ¿Quieres hacer un poquito de magia? Mi abuela era un director del circo, pero un director muy antiguo, ¿no conocen? Tenía un sombrero muy alto y un bigote, exactamente. Ya no estaba un bigote verdadero. Tenía una banda en elástica, pero nadie sabe. Y tenía un abrigo todo oro, completamente lleno con oro. Muy bonito y muy caro. Y este sombrero no se conoce. Un sombrero clac. ¿No? Es muy práctico. Es un sombrero que puedes apretar y después es tan plano como una moneda de 10 centavos. Voy a probar tres veces, ¿ya? Voy a probar tres veces, ¿ya? Aquí puedes ver su sombrero, ¿no? Y su bigote. Cuando ves bien, puedes ver el elástico. Y esa es su abriga, ¿no? Todo oro, ¿eh? Qué guapo, ¿eh, mi abuelo? Estoy listo mirando. Decido que voy a estar así también con esta edad. ¿Sabe qué mi abuelo me ha dicho? Me he dicho, cuando yo lo voy a estar más tarde, todo el circo va a estar tuyo. Mi sombrero, mi bigote, mi abrigo y estas cosas guardo en un pequeño maletín en mi casa lo grande. Estaba tan feliz que me he dicho eso. Estaba tan orgulloso de mi abuelo. Pero ya entienden después, ha venido el día que se fue. No, eso no fue nada lindo. Me recuerdo. Me recuerdo muy bien. Estaba tan triste. Ah, por un momentito. Después, estaba muy feliz porque también fue el día que yo he obtenido el circo. Me recuerdo. Me recuerdo muy bien que yo vengo a buscar este pequeño maletín en su casa rodante. Me recuerdo. Me recuerdo. ¿Y qué piensan? Totalmente vacío. Me recuerdo. Eso fue nada lindo. Había. Había. Me ha alegrado mucho. Yo ya estaba pensando, voy a poner el sombrero, el bigote, el abrigo y a empezar. Pero no fue así. Después estaba pensando, tiene que estar alguien que sabe más, ¿no? Quizás uno de los artistas ha visto algo. Al lado de mi abuelo vivió un malabarista. ¿Conocen a un malabarista? Sí. Y vive por aquí. Yo estaba pensando, voy a ver al malabarista. Quizás he visto algo, ¿no? Adelante. De tener cosas. Oh,ienia. París. Mariel Sorato, la barista, es un malabarista. Besolato. Das es mi T zero. Oh, 선생님. París. Barolo al Rito. ¡Gracias! ¡Gracias!